Alicia Muñoz es una buenísima obra por lo que trata, no se puede contar, eso sí, lo tiene que venir a ver porque tiene algunos misterios. Es una obra en donde la gente reacciona emocionándose y riéndose. Son de esas obras que uno cuando termina sale pensando de que me reía a lo mejor, pero se ríen, se ríen mucho. Justamente, sin develar la temática, podemos decir justamente que tiene, por un lado, la risa, el humorístico, el condimento humorístico y por otro lado, el elemento reflexivo. Sí, 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 absolutamente así. Muchos de nosotros cuando la leímos empezamos a pensar en lo que decía la obra y era realmente conmocionante. Y pienso que la gente sale de la misma forma y aplauden bocadillos. Bocadillos en la jerga teatral son los parlamentos. En Rosario, por ejemplo, como con un resorte se paró todo el público a aplaudir al final. O sea que para nosotros es una muy linda cosa hacer esta obra argentina, estreno, además. Es un momento que tenemos que defender lo nuestro y sobre todo los autores argentinos. ¿Y qué límite? ¿De límite? Bueno, yo no lo puedo decir. Puedo hablar de mis compañeros, puedo hablar de Daniel Miglioranza, puedo hablar de Alejandro Aguada, excelentes actores los dos, de Valeria Lorca, una joven actriz también excelente, y de mi compañero Brandoni. Bueno, Brandoni y yo nos conocemos hace muchísimos años, fuimos compañeros del conservatorio, así que es una linda oportunidad de volver a encontrarnos. Justo en lo mejor de mi vida, ¿no? Dejando, jugando un poco con el título y dejando de lado la obra en sí, ¿se podría decir que estás en lo profesional, en lo mejor de tu vida? Ya, yo dividiría, no dividiría lo profesional con lo personal. Yo personalmente, personalmente estoy en lo mejor de mi vida. Tengo un matrimonio de muchos años, muy feliz, tengo unos hijos maravillosos, tengo una familia que quiero mucho y además estoy trabajando con todos los problemas que hay en la Argentina en este momento, creo que estoy en lo mejor de mi vida, seguramente. Finalmente, ¿cómo vas a proseguir esto de la obra? ¿Para dónde va? Esto está en las manos de Lino Patalano y veremos cuándo debutamos en el Maipo y sabremos después cómo continúa la gira. Por ahora, quisimos hacer un estreno en gira porque nos pareció que el público se lo merecía. Bueno, nos gustaría seguir preguntándote por qué están llamando para ir a escenar. Te agradecemos mucho la gentileza y vamos a disfrutar el espectáculo. ¡Cómo no! Los veo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!